La última vez que hablamos, Mr. Smith, me reducí las llaves. Te prometo que esto no va a suceder de nuevo. Ahora vamos a mostrarles el área administrativa del colegio. Este es el segundo nivel de administración, además de algunas oficinas y nuestros salones de audiovisuales, tenemos una cocina. Tenemos dos salones de audiovisuales en los que nos amamos de asociación. En este nivel podemos encontrar el área administrativa. Y ahora les vamos a mostrar el segundo nivel de primaria. Bueno, aquí se encuentra el primer nivel de primaria y preprimaria. Hola, hola. Somos el colegio de Asunción. Esta es la librería donde compramos materiales. Por si no lo han notado, nosotros tenemos varios basureros que nos ayudan a reciclar. Ahora vamos a mostrarles la capilla del colegio. Y este es el clase donde nosotros realizamos algunas actividades como la crisis general. Y por eso estamos en este curso. Y por eso estamos en este curso. Estamos en la columna y opinión y hacemos los actos. Sí, tú sabes lo mismo. Este es el segundo nivel en el que se encuentra tercero básico. Ahora les voy a enseñar uno de nuestros dos centros de tecnología. También se encuentra el salón de robótica. Este sigue siendo el nivel de básico, pero nosotros se encuentra primero básico y segundo básico. Encontramos las canchas de básquet y nebole. Y ahorita les vamos a mostrar la sala de maestras. Este es de 20 grados pequeños y nosotros le damos Planeta Lectura. Yo soy Ana Valeria Álvarez Sanzueto, estoy en cuarto B. A mí lo que me gusta de las misiones es que siempre podemos hacer amigas, siempre todos son buenos, todas nuestras siempre están ahí para apoyarte. También es de que somos un colegio muy bonito, muy grande. Siempre hay buenas amigas que puedes confiar. Siempre la mayoría aquí es responsable. Y también me gusta de que todos sean buenas y tolerantes. Hola, yo soy Valeria y soy en Teseo Básico. Yo me siento parte como de una familia, ya que la sanción es como mi segunda casa. Entonces, aquí todas somos compañeras, muy buenas amigas, en las que siempre nos estamos apoyando en todo. También siento que los maestros, las madres y todas las personas que trabajan aquí, pues son muy buenas personas y me siento muy bien. He estado aquí desde hace 9 años y la verdad es que yo no me quisiera caer del colegio. Hola, soy Alicia y estoy en quinto bachillerato B. Siendo parte de la sanción me siento como una mujer de cambio, alguien que puede llegar a hacer algo en la sociedad, una mujer poderosa y llena de energía. Los que he aprendido acá son como la sencillez, la tolerancia, el amor, la amistad. Un montón he aprendido acá, pero sí para mí esos son los más importantes. Pues sobre la sencillez, el amor, la amistad, la responsabilidad que también es muy importante y que puede servir para ya estudiar en las universidades. La sencillez, la humildad, el trabajo en equipo, la felicidad, el amor, la fe. Una de las festividades que más me llama la atención es la Feria de la Asunción, que es donde hay juegos, las familias se pueden divertir y una cosa divertida es que las maestras están ahí apoyando todos los juegos. Pues me gusta mucho este festival de coros y aquí vienen muchos colegios en los que también podemos convivir con ellos y ellos aprenden sobre nuestros valores y cómo es con nosotras, trabajamos también. Ah, lo más rico es la torta, el celebrar con nuestras compañeras, el dicho de nuestra patrona de la Feria de la Asunción, el sentir que nos unimos y hacer algo diferente, ¿verdad? Además de las actividades académicas. Sono una oración. Herそれ y el último equipo. Vivo, los tres sonidos. Preguntan. Vivo. Abre. Vivo. 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 En. Vivo. 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 Gracias por ver el video.